¿Qué pasó, adictos a las compras? ¿Cómo está la gente más linda de YouTube? Recuerda que tienes en las tarjetas y en la descripción el link para ver la comparativa completa de las mejores batidoras amasadoras de Amazon. Por otro lado, tendrás el link de Amazon de la Secotec Secomixer Easy en la descripción y en el primer comentario, para que puedas conocerla mejor y saber su precio. Esta reconocida marca nos ofrece un modelo compacto y sencillo pensado especialmente para quienes necesitan un modelo económico. Pone a tu disposición un bol con una capacidad máxima de 3 litros, fabricada en materiales de plástico y acero inoxidable, y cuenta con una potencia moderada de 250 vatios, ideal para tareas de amasado sencillas. Es un equipo muy versátil y multifuncional, capaz de realizar 5 trabajos diferentes en un solo equipo, tales como amasar, batir, mezclar, montar y emulsionar. Al mismo tiempo, incorpora 6 niveles de potencia y movimiento planetario gracias al deslizador del bol que se encuentra en la base, que te permite dejarla fija o darle un movimiento orbital. Dispone de un diseño de protección en las espirales y varillas que protege la unión con el cuerpo, consiguiendo así que la masa no entre en la parte mecánica y no ocasione ningún problema. Por otra parte, posee un sistema de seguridad que protege al motor de sobrecalentamientos. Entre sus tres ventajas, podríamos decir que este modelo cuenta con una potencia realmente baja de 250 vatios, por lo que es útil para tareas de batido y amasado más sencillas del día a día. Otra desventaja podría ser que, al incorporar materiales de plástico en su fabricación, puede ofrecer menos resistencia que los equipos fabricados en acero inoxidable. Entre sus ventajas, podemos encontrar que cuenta con un sistema automático que apaga el equipo una vez que detecte que el motor ha alcanzado temperaturas muy elevadas, evitando que este se dañe por recalentamiento y ayudando a extender la vida útil de la batidora. Por otro lado, incluye diferentes accesorios que amplían por mucho la utilidad y funcionalidad del equipo, entre los cuales podemos encontrar la varilla batidora, la varilla amasadora y el cuenco de acero inoxidable. Otra de sus ventajas es su compacto tamaño que te permite ubicarla sin problemas en cocinas que no disponen de espacio suficiente. Como última ventaja, podemos mencionar su económico precio que se encuentra por debajo de los 45 euros o dólares americanos, por lo que es un equipo bastante accesible. Recuerda que si quieres echarle un vistazo más profundo, tienes el link de Amazon en la descripción y en el primer comentario. Y bueno, adictos a las compras, siempre gracias por ver el video completo. No olvides suscribirte. Saludos.